El programa de alimentación escolar en Piedecuesta ha sufrido algunos contratiempos en su ejecución en el 2017, debido al recorte del presupuesto efectuado por el Ministerio de Educación Nacional. Así lo señaló Pedro Anel Díaz, secretario de Educación del municipio. En el año 2015 el programa valía 2.500 millones de los cuales el Ministerio de Educación aportó 1.900 millones de pesos. En el año 2016 el programa costó 2.800 millones de pesos, de los cuales solamente 1.100 aportó el Ministerio de Educación Nacional. Y este año vale el programa 3.500 millones de pesos y el Ministerio de Educación Nacional solamente nos ha garantizado 700 millones de pesos. Eso nos muestra que el Ministerio de Educación Nacional ha venido reduciendo los presupuestos para la educación, aún pensando en que tenemos que entrar en la etapa de la jornada única. Aunque en Piedecuesta no se ha podido iniciar en forma el PAE, la administración municipal ha hecho un gran esfuerzo para poder llevar a los más de 9.000 estudiantes beneficiados los almuerzos y refrigerios correspondientes. En Piedecuesta siempre se ha preocupado porque lo primero sea para nuestros hijos, nuestros niños en la escuela deben tener todas las condiciones. Por eso nuestro alcalde y la Secretaría de Educación desde el año inmediatamente anterior le han manifestado al Ministerio de Educación Nacional que los recursos que han estado enviando no son lo suficientes para prestar el servicio educativo en la alimentación escolar. El funcionario aprovechó la ocasión para invitar al Gobierno Nacional para cumplirle a la niñez y adolescencia de Piedecuesta, ciudad que se ha destacado en la calidad y fortaleza de la educación.